hola qué tal amigos de youtube hoy 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 hay un nuevo vídeo como vieron en el título del vídeo nos vinimos a la isla del padre esta vez reto de pesca con invitados especiales quédense a ver esta aventura amigos espero les guste vámonos a esta piso piso está grande señores da grande señor piso y tiene para acá agua Aguas, te va a meter abajo. Aguas. Tíralo. Dale espacito, espacito. Déjalo, vente, vente. Alístate con la extra. ¡Pichón! ¿Tiró, tiró? ¡Pichón! Dale, dale, tráítelo. ¡Táítelo, tráítelo, tráítelo! ¡Aquí, güey! ¡Ah, no, qué chido! ¡Gracias! ¡Gamátenle un poquito! Ahí está, ahí está. ¿Qué tal, compadre? ¡Eso! ¿Qué tal, mis amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal, a Pelaya Albert's Fishing. Aquí vamos de nuevo a otra aventura más aquí en su canal. Vamos aquí con los invitados especiales. El Ángel, Ángel. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo andamos? Bien, madrugada. Nos vamos madrugando. ¿Listo, pa? Sí, listo. Ahí para una aventura más aquí de pesca. ¿Listo, pa? ¿Sacamos unas flechitas, algo ahí? Algo, a ver qué sale. Es todo. Acá, cuñado, invitado especial. Aquí andamos bien crudos. Para contar la actitud. Para contar la actitud. Vamos a darle ayuda. ¿Qué onda, compadre? A ver, la mejor clima, ¿no? No nos puedo tocar, ¿verdad? Claro. Está agradable el día. Está nublado. Con aire del sur al norte. Vamos a ver si vienen esas capturas. Aquí en la Isla del Padre. Ahorita ahí les voy a estar enseñando cómo, con qué vamos a estar pescando. Y a ver si vienen esas capturas. Ahí quédense, Raza, ahí el video. Saludones para toda la banda. Bendiciones. Vámonos. Dedito arriba, dedito arriba. Y fish on. Bueno, Raza, pues ya llegamos aquí al punto, ¿verdad? Ya tenemos la carnada y todo lo que... La pesca que venimos a hacer, ¿verdad? Aquí, pues, el invitado especial, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bien, cuñado. Es todo. ¿Qué onda, cuñado? De acá, el compadre. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo le cae un buen momento? Ay, güey. ¿Verdad? Eh, pues, vamos a ver, Raza, y a ver si salen las capturas, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, vamos. Raza, aquí está. Ahorita vamos a ver qué sale. Dale, Raza, aquí los... Sí. Los primeros lances, a ver qué onda. ¿Qué onda? Aquí en el spot. Ahí le está tirando. Ahí está. Fish on. Fish on. Está grande, señores. Está grande, señores. Fish on. Fish on. Sácalo, cuñado. Sácalo a usted, la de usted. Fish on. Esto está bueno, güey. ¿Lo que saco? Sí. Esto está bueno, señores. Fish on. Fish on. A ver si no es mantarraya, güey. ¿Toma acá la pinta de mantarraya, güey? Así. Y... ¡Oh, un colorador! Mira. Mira, un colorador. Fish on. Fish on. Oh. Está bien bueno, señores. ¿Verdad? Apreparate con la net. Quita, quita. Déjalo, déjalo. Ahí viene. Fish on, señores. Fish on. Viene bien enganchado, señores. Oh. Está bueno, señores. Déjalo, déjalo. No se va, no se va. Mira nomás. Qué chulada, hermano. Sácala de esta. Ahí viene, viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Espérate, espérate. Ahí viene, ahí viene. Está bueno, señores. Está bueno. Ahí viene para acá. Métrense. Por abajo, por abajo. Espérate, espérate, espérate. Ahí viene, ahí viene. Espérate, espérate. Espérate. Espérate, espérate. Vamos a métresela por abajo. Ahí viene. Ahí, ahí, ahí. Por abajo, por abajo. Espérate. No me metes nada. Ahí va para allá, ahí va para allá. Ahí va. Ya se cansó. Mételo, mételo. Fichón señores, miren nomás, que chulada hermano, una pelea de dos minutos aproximadamente, miren nomás, que chulada hermano, es el primero del día, miren nomás, chulada hermano, aquí en el seco spot, 25, 26, 26 pulgadas, sí, 26, ahí está arrasa miren, cayó el primero, ahí, puro fichón, es el que te cambió el primero, es el primer captura, déjame, aquí el compadre, primer captura del día señores, miren, un pez, qué pez es este, mira, un pez es mamalona, hay identificación del pez este hermano, se ve medio feo, va para el agua, ya se fue, porque viene pa' acá, aguas, 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 ya se fue, bosta arriba, Aguas, aguas, parte, parte, ahí arriba, parte. No, es un ladyfish. Dale. Dale, super. Súbelo, súbelo, súbelo. Enredale más y lo subes. Dale para arriba. Ay, grande. No me fui sin nada. Es todo, chócala. Vamos. Ay, chico, pal. Yo ya sé. Agárrala ahí. Agárrala ahí. Madre pinche sapo feo el tuyo. No se te den al libro. Tómate las botas para que digas, eh, saqué este pinche pescado yo. Agárrala ahí. Véntalo para allá nomás. Dale, él sí es. ¿Dónde la pesco? Agárrala. Está bien. Sí. 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 Pensé que estaba muy livianito. Te dije ahí lo trapo porque yo venía viendo el sedan. Sí. Dale, dale, dale. Tú sigue. Siguele dando. Free shot, señores. Free shot. Dale, 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 dale. Ahí viene, viene. Dale. Es todo. Apriétale a la maquinita. ¿De acá arriba? Sí, ahí. A ver si ya subelo. Nada pelea. Ahí está. Es que está enredada en la punta, güey. Ah, sí. Mira, ahí fue con el chicle. ¿Ves? Que eso le tiran. Le tiran al chicle. Y en raza, aquí te vamos a usar. Estamos usando el chicle. Este. Lo dice. Lo dejo ir, no? Está muy chiquito. ¿Qué? Lady fish. Lady fish. No, un whiting. Vamos a liberar a la raza este whitingcito. Catching relief. Catching relief. Se fue. Bueno. Ahí está la primera captura. Ya. Ya dio de qué hablar, ¿verdad? Enredale, enredale. Enredale, enredale. Súbete ahí arriba. Fish on, fish on. Está bueno, es colorado. Míralo. Dale espacito, espacito. Déjalo, vente, vente. Alístate con la esta, güey. Fish on. Miró, miró. Fish on. Espacito, espacito, vente. Tráetelo, tráetelo. Hace para acá. Vente, vente. ¿Me muevo o qué? Sí. Dale, dale. Fish on, fish on. Miren nomás qué chulada, hermanos. Qué chulada. Tráetelo, tráetelo. Coloradote, güey. Coloradote, güey. Alístate esa letra con la esta. No la tires. Tráetelo, tráetelo. Fish on, fish on. Es nomás el ángel, señores. Bien enganchado. No quería venir. Con un burruete. No, que estaba caliente, güey, niño. ¿Ira? ¿Ira? Déjalo, 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 déjalo. Tráetelo, tráetelo. Me poneme huevos por si me lleva. Tráetelo, tráetelo. Fish on. Estabas diciendo, güey. Tráetelo, tráetelo. ¿Ira? ¿Ira? Mira nomás, papá. Qué chulada, hermanos. Fish on. Fish on. Ja, ja. Es puro fish on, señores. Ja, ja. Véngase, véngase. Ráetelo, ráetelo. Tráetelo, tráetelo. Ya me cansé yo más que pescado, güey. Es tuyo, es tuyo. Dale, dale, dale. Tráetelo, tráetelo. No me lo pides. Dale. Ah, no. Es un tambor, güey. Qué chingón. ¿Qué es? Una mantarraya. Dale. Dale, déjalo, déjalo, déjalo. Tráetelo, tráetelo. Cuando se venga para acá, enríale, enríale. Bájale, enríale, enríale, enríale. Ahí se va a dar un regresón otra vez. ¿Tiro? ¿Tiro? Oh, es un tambor, güey. Grande, güey. Un black drum. Tráetelo, tráetelo. Qué chulada, hermanos. Ahí está. Buena pelea, mira nomás. Vamos a hacer la caña. Dale, dale, enríale, 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 enríale. Así gánale cuando se esté. Como se canse muy bien. Sí, dale, 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 dale. Es tuyo. Dale, 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 dale. Véngase, véngase. Mira. Mira, padre. Oh. Qué chulada, hermanos. Tráetelo, tráetelo. Ay, güey. Tráetelo, tráetelo. Está bien vergo. Dale, güey, dale, güey. Tráetelo, tráetelo, tráetelo. Quería venir a pescar. Dale, dale, dale. Ayúdale, compañero. Ayúdale el perdido para que sientas. Dale, dale, dale. Ya saqué mi sapo. Ya saqué mi sapo. Dale, dale, enríale, enríale, enríale. Tú sácalo. Tú puedes, güey. Tú puedes, güey. Tú puedes. Oh, la madre. Está ahí grande, güey. Qué es, güey. Un pinche, un pinche feo, mira. Dale, dale, tráetelo. Dale, dale, tráetelo. Dale, dale, dale. ¿Qué chido? Ya ves, güey. Enríale, apriétale poquito, güey. Tráetelo, tráetelo. Ya, ya se va a cansar, tráetelo. Despacito, despacito. 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 Ya, tráetelo, tráetelo. Dale, enríale, enríale. Síguele enredando. Métesla ahí, compadre. Qué fue? Qué fue? Qué fue? No, güey. Está bien, güey. Ni pedo. Qué fue? Sí. Qué fue? No, un tambor. Un tambor. Sí, iba para atrás. Oh, fue el destorcedor, güey. Sí, 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 sí. Venga, mira todo lo que sude, güey. Perdí, güey. Pero bueno, no estaba saliendo de mí. Sí, para que se tira. Rale. Dale, dale. No, ese está bueno, güey. Ese está grande. Saca. Grábale, grábale. Fish on. Dale, dale, dale. Dale. Todo tuyo, padre. Todo tuyo. Fish on, señores. Está bueno este. Está bueno, señores. Ese está bueno. Dale. Dale, dale, compadre. Fish on, fish on. Fish on, compadre. Órale. Órale. Fish on. Ahí viene, ahí viene. Ya sabe cómo, calmadón, calmadón. Tientala, tientala. Ahí, enríale, enríale. Man, enríale, enríale. Enríale. Enríale, enríale. Que no se... Enríale, enríale. Cuando se venga por acá. Déjalo, déjalo. Da un tambor, un tambor. Parece un tambor, güey. Acércalo por acá, compadre. Así, de ladito. Ándale. Mira. Está bien bueno. Vente por este lado tú. Sí, jala, no. Sí, güey. Este sí. Ahí está. Mira, papá. Jú, jú. Fish on. Es puro fish on, señores. Sácalo, güey. Está bien bueno. Agua, agua. Agua en la calle. Mira dónde viene el chavo, compadre. Su madre. ¿Qué sirve, papá? Sí, güey. Sí, shoo. Está bien, compadre. Bien hecho, bien hecho. Pásame las piecitas naranjas, güey. Y las miras por ahí. ¿Este no? Es una de las otras, ¿no? Para que la agarre. La tomamos la foto. Mira, mira, mira. Está, está, está. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Enredale, enredale. Fish on, fish on, señores. Ahí viene otra captura aquí. Del ángel. Oh, del invitado especial. El invitado especial está dando de qué hablar este. Día, hermano. Fish on. Es nomás, qué chulada. Va por la revancha ahora sí que se le fue. Dale, 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 dale. Va para allá, va. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Enredale, enredale. Va para allá, va para allá. Quítala, compañerista. Quítala, quítala. Un tambor, un tambor. Espérate, espérate, espérate. Calmadito, sí. Tientala, sí. Sentadito, espérate. Tú nomás enreda ya la maquinita ahí. Espérate la maquinita. Enredale, enredale. Lo que te dé dando. Fish on, dale, dale, dale. Ahí, déjalo, déjalo. Este ahí ya no le des. Ahora sí, tétalo para acá. Tétalo, compañero. Ahí viene, viene. Mire nomás, mire nomás. Qué chulada. Dale para acá. La caña, dale para acá para que se venga para donde estas aletas. Ahí está. Mire nomás. Qué chulada, hermano. Ahí viene. Levántalo, levántalo un poquito. Levántalo un poquito. Ahí está, ahí está, ahí está. Métalo, compañero. Eso. Jajaja. Es todo, Angel. Fijalo o no. Sí, güey. Es todo. Chulada, hermanos. Qué chulada. ¿Era? Sí. Mira, güey. Ya se te había azafado, güey. Estaba enganchado acá y se enganchó a caer otra vez. Sí, porque te dije la primera vez que me pescó. Sí. Sí, me pescó una vez. Oye, sí. Mira, güey. Igual que te dije, mime. Cuánto, cuánto. A ver, quién, quién. Ya salió con la comida, compañero. Sí, güey. Estaba preocupado. Sí, yo creo que era el pibí. Jajaja. ¿Y ver, güey? Atrás y gaso, mime. Sí, güey. Este es el arma. Está enojado. Estaba ahí, mira. Algo, allá, Lope. ¿Cuánto? 18. 18 y media. Sí, 18 y media. 18 y media, güey. Ahí están. Ahí van. ¿Cuántos ustedes, cuño? Fichón 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 Ahí viene, ahí viene Es un tamborcito que me hace No huele Fichón Oh Jajajajaj Jajajaj Miren, me va a arrasar La captura del día de hoy Jajajaj Fichón, está feo Está feo Jajajaj Me arrependo, no me voy Jajajaj Jajajaj Ya, pico Más cayó Ahí está Fichón Deja la saco Fichón Ahí está Tértelo, tértelo Vengase Bien, bien Fichón Jajajaj Va para abajo Jajajaj Vele, vele Vele, vele Vele, vele Despacito, ya tientale ahí nomás Ya sabes cómo Que va a correr o que déjalo que corra Ahí viene, qué es, qué es Oh, colorado, colorado, colorado Levántalo, levántalo, despacito, despacito, compadre Despacito, ahí, ahí, ahí Mira, está bueno, mi vida, papá Dale, mételo por abajo, compadre Vengase Está bueno, güey Bien hecho, cabrón Te dije, no te dije, lo, bl... Quiche tiradona Está bueno, güey Mira, cuñado ¿Dónde están las anaranjaditas, güey? Las anaranjaditas, ¿dónde están? Son los guachos por ahí Mira, acá están los guachos Pinche arreglo, matón Tú, nomás para que te des Un quemado, güey Vendas acá con el pinche pelaje Ahí está El invitado especial, güey Y el invitado especial ¿Verdad? Es el pinche invitado especial siempre A ver A los spots, a los spots A los spots, a los spots Mira nomás ¿Eh? ¿Qué onda, Rosa? ¿Verdad? Vamos a medirlo Cuidado, güey 23 23 23, hombre ahí está ¿Quién era un perro? ¡Oh, oh, oh! ¡Malón, güey! 23 Ahí está, Rosa Aquí con el invitado especial De esas capturas ¿Verdad? ¿Eh? Es todo, Rosa ¡Este vato, güey! ¿Qué onda contigo? ¡Pillón! ¡Ole, dale, dale! ¡Tételo, tételo! ¡Ole, jales! ¡Aquí está feo! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira! Otro tamborcito, papá ¡Ja, ja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí, sí, sí! ¡Ahí, sí, sí! ¿Cómo se quiere? ¡Sí! ¡Cállate, compadre! ¡Jale para allá! ¡Ahí está! ¡Jale, compadre! ¡Ah, ya te he hecho el teléfono! ¡Hala, papá! ¡Ey, güey! Pero si pasa, ¿me hace? ¡No se va hacia la pila! ¡Ahí va, cuñadera! ¡Dame el champú! ¡Va a tirarla ahí en el medio, mira! ¡Vale, güey! ¡Ay, mero, güey! ¡Te la tiro esa, perdón! ¡Ponte aquí en el medio! ¡Aquí va a acertar a la cabeza! ¡Sí! ¡Ay, mero, papá! ¡Se degancha, lo vas a sacar tú, güey! ¡Ay, no, no, no le hagas así porque... Es cuando se jala y... Y se mete dentro de las piedrías, güey! ¡Mira! ¡Dale! ¡Ten! 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 ¡Te dije! ¡Ten! ¡Ahí está, ahí está! ¡Levántala! ¡Fishon! ¡Dale, dale! ¡Fishon! ¡Oh! ¡Otro tambor! ¡Ja, ja, ja! ¡Fishon! ¡Mira nomás! ¡Qué chulada, hermano! ¡Gente! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Faltaba el tuyo! ¡Ya ves! ¡Te dije! ¡Ja, ja! ¡Ahí está, güey! ¡Mamalón! ¡Oye! ¡Mamalón! ¡Eh! ¡Viste, güey! ¡Mamalón! ¡Ahí está! ¡Qué bien dijiste! ¡Ahí voy! ¡Nomás cayó, güey! ¡Nomás caí! ¡Se picó, va! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡No te van a mover! ¡Quince y media, güey! ¡Vamos a llevárame! 15 y medio Frieto, Frieto Se fue el bicho cabrón Déjame traigo otro ahí Ya lo saqué yo Se fue con la tuya va Dale, dale fuerte Eso Fish on Fish on Sí, está bueno Pelea bien, es tamborcito Sí Míralo Está bueno Fish on Qué cosa tan hermosa hermanos Miren Tu tamborcito Nada para arriba Hombre Chulada hermano Eres nomás Que hueca pareja Que más calle Vamos a ver Este es de 15 Este es de 17 y media 18 18 18 Raza El límite es de 15 Para arriba Va para arriba Era mayor o sea Yes sir Miren nomás Raza Por aquí están Por aquí están las capturas Con el Afelai Alvarez Fishing Ahí Háblenme por teléfono Aquí les voy a dejar el número de teléfono Para que cuando quieran venir a pescar Yo los traigo Yo los traigo Métalos por aquí Ahí Ahí está A ver si Así es Raza Ahí va a salir Vas a ver Otro Ay así la tiré ahorita Mira Ay merda ¿Se vino o qué? ¿Se vino? No Vente la llena El muro La viento o qué Dale dale Mira Mira Fishing Fishing Está bueno señor Está bueno ¿Qué le dije ahorita? Fishing Está bueno Levantala 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 Tu línea Para que no se enrede ¿Dónde estás? Maldito Fishing Oh Acá Que anda Espera Y Ay No puedo Oh Este se ve Que es colorado Pero Mira Es que anda por abajo De la De la ancla De la ancla De la ancla Deja a ver si Oh Está toda ahí En la ancla Sácala 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 Está peleando En la ancla ¿Qué te dije cuñado? Ahí viene ya Pa'ca Se metió Ahí viene pa'ca Es colorado ¿Ya ves? ¿O qué es? Es colorado Pa'ca De la ancla De la ancla De la ancla Ahí va Ahí va Ahí está Chócalo Sácala Baja la mano Para que no suba Lo enjuaga Ya Ya Nos vamos Mira padre Oh Que chulado Hermano Vamos Puro Afelay Alvarez Fishing Suscríbase Es nomás Es nomás Es nomás Es que andamos En el sector spot Bájala Bájala Para que no lo borraste Para allá Para los velitos Bájala Avéntala 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 Ahí dice Ator Pásame las Pásame las Pásame Esta Mira Que te dije Cuño Mira Hay bien Tregado Pa Hasta El Tronco Sí Dada Ahí Te voy Así Lo fue Bien Hoy espero les haya gustado el vídeo, suscríbanse y denle manita arriba y compartan, algo que le quiero decir a la racita? no no pues hoy fue un día de suerte, no siempre se capturan pero como quieren las aventuras ahí están, un día bueno mira, coloraditos va, mira nomas que chulada, ahí estábamos a salir tirando, ahora andaba con todo y puro fish on y puro fish on, ahí estamos, suscríbanse al canal, denle like, ahí estamos, fuídense, vámonos! ¡Gracias!